El Proyecto Control está creado, pensado para hacer música electrónica como DAB, TECNO, DETROY, AMBIENT, también un poco de Mini My Way. Estoy grabando mi primer EP después de muchos años que no grabo ni un disco, y bueno, ya ves, estoy en ello. También saldrá un remix de un artista de Ibiza. Hacer Uber es una jornada de música electrónica aquí en Barcelona para una oportunidad para entrar en la música electrónica, para actuar, para escuchar, para hacer en directo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!